Una siniestra mano rompe la pantalla. Es la del mítico robot del álbum News of the World. Empezaba así el concierto de Queen en Madrid. Tras diez años de no pisar la ciudad, la banda británica encendió un Within Center a rebosar con más de 17.000 almas. Adam Lambert hizo gala de carisma para paliar la falta del icónico Freddie Mercury, que dejó huérfano al grupo hace 27 años, pero que estuvo muy presente este sábado, incluso antes de que iniciara el concierto. Y junto al joven Lambert brillaron en el escenario las estrellas veteranas Roger Taylor en la batería y Brian May con su especial guitarra. Enormes pantallas y efectos especiales para una gran celebración, la de los 40 años de News of the World, el sexto álbum de estudio que Queen lanzó en 1977 y vendió seis millones de copias en todo el mundo. Una docena de conciertos por Europa conmemoran este aniversario, la siguiente parada en Barcelona.